Hola, somos Mendes, Mendes y Mendes de Primer. Y ustedes saben que el agua y el loli no se va a rir bien. Si caben, algo a la ronda. La igua y el loli no se va a rir, porque la igua es igual y el loli no se va a rir, porque en la igua ya dice que el loli se va a rir bien. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa con las gotas de colorante? Que cuando lleguen aquí se vuelven a vermelas. ¿Y dónde han llegado para que se vuelven a vermelas? A la igua. A la igua, en cambio cuando pasan por la oliva, ¿qué les ha pasado? Que es más bien si la igua es un poco más grande. Y allá va a rir bien, ¿qué o no? Venga, mal, fiquem-la. ¿Qué les pasa a las bombolles? Que no se barrejen, porque son de aigua. ¿I se barrejen con el olor o no? No. ¡Puja! ¡Puja! Gracias.